La Comisión Estatal de Elecciones, que no está liderada por una persona que fue escogida por Victoria Ciudadana, que no está liderada por una persona que fue escogida por el PIB, que está liderada por una persona escogida por el PNP, interpretó la ley, interpretó el Código Electoral y concluyó lo mismo que concluyó Victoria Ciudadana, lo mismo que concluyó el Proyecto de Dignidad, de que el requisito de endosos era único y exclusivamente aplicable para las primarias de ley, para los candidatos independientes en ese caso, y nos parece una cosa inverosímil que la Comisión haya concluido que no se tenía que cumplir con ese requisito de endosos para el método alterno, porque así ha sido históricamente, no es un invento de ahora, así ha sido siempre, y que por una determinación de la Comisión, que es liderada por el PNP, se pretenda descalificar a cinco candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana, tres de las cuales son oficiales electos en este momento, Rubén. Estamos hablando de que entre Ana Irma, Rafael Bernabe y Mariana Nogales en la pasada elección sacaron cerca de 221 mil votos, y que por un decreto judicial se les prive de presentarse de cara a la próxima elección. Yo escucho esto en otros países que tienen regímenes autoritarios. Pero ustedes van a apelar. Por supuesto, Rubén, claro que vamos a apelar, pero esto hace tiempo dejó de ser un asunto jurídico, porque no se trata de un punto, una coma de lo que dice la ley, porque lo que dice la ley está claro.